No hay nada malo en ser del barro Lo malo es no vivirse sin ser mi amor No digas por el vero Este rispe va para Dj Frio El Dj más pegado del área Te lo dice El Emperador No hay nada malo en ser del barro Lo malo es no vivirse sin ser mi amor No hay nada malo en ser del barro 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 Máximo respeto para Selecta Frigo que está controlando el área Te lo dice el gusto Te lo diceные La cosa es buena suerte, pero yo tengo mala No sé quién pudo ponerme esa vecina zapa Que no atiende su host, para tener mi casa Por andar de zapa, no sé cuánto le pagan Y mis ojos cerrados, que nunca se apagan Ustedes la critican, y otros la lagan Cómo no la fuman, sentido no le hallan Negro prende el tuyo, que se le falla Hago bien gotago, manejo el Ravana, calaguago La de Gale, subo de baile, la regla, como lele Eje buenavo, bien gotago, manejo el Ravana, calaguago La de Gale, subo de baile, la regla, como lele Me llamo a D-Ley Bazzi, que adónde está Que aquí tengo la highway, que vamos a quemar Sin los ojos rojos, no podemos cesar La cancha es tan rica, como un aguial Te deja loquito, como un aguial Lo único malo, que es ilegal, ilegal o no Como yo siempre le voy a entrar Para divertirme, yo tengo que fumar Para escribir, yo tengo que fumar Tengo que andar fumado, hasta pa' viajar Al gangero gang, ya no le debe faltar Tampoco pedir, tiene que comprarte La ley pa' ese, que quiere fumar No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero a mí me va bien, miralos No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero a mí me va bien, miralos No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero a mí me va bien, miralos Honestamente a mí no me gusta esta fama Es que esto atrae más envidia que el ala Me toca sonreír cuando no tengo ganas Pero quería ser artista de cama, entonces aguanta Dicen que talento está dead, no lo creo Me dicen vieja escuela y no me siento viejo Un envidioso dijo que morí hace tiempo Tuve que informarle que mi cuerpo no llegó al entierro Yo, puesto pa' lo mío, desde day one No me cagué cuando me apucharon en Saiba Le dije al boden, yo regresaré por esta Y cuando regrese ya me colaban, dije chef man Agradezco a los que han dejado de creer en mí Los que han pasado por mi casa y no me hablan a mí Los que les di comida y hoy no me la dan a mí Más más falsos que ver a un Neymar en el Real Madrid No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero ahora a mí me va bien, miralos No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero ahora a mí me va bien, miralos Ellos no saben de mi vida Vida que empezó desde cero, ahora mira Recuerdo cuando dormía con sequía Y me critican porque me ven tomando tequila Recuerdo cuando no tenía nada Un par de tenisientos del año usaba En diciembre no estrenaba, yo rehusaba Lo limpiaba, deseando que todo cambiara Llevo una noche inolvidable Viendo las lágrimas de mi madre Aguantamos frío y nos quedamos en la calle Y el culpable no me lo va a querer nadie El sueño americano se volvió una pesadilla Deseaba estar en home group cenando semillas Miré a la luna y me hice una promesa Que mi familia nunca volverá a pasar por eso No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero ahora a mí me va bien, mirados No me engañan a mí, son falsos Ahora aparecen con besitos y abrazos Cuando me vieron mal, se hicieron a un lado Pero ahora a mí me va bien, mirados Hay gente que tiene dos caras Te sonríen y detrás hablan de ti Hay gente que tiene dos caras Te sonríen y detrás La chori quiere sexo Y yo estoy dispuesto para eso Iniciamos con un beso Luego yo me alueño de su cuerpo La chori quiere sexo Y yo estoy dispuesto para eso Iniciamos con un beso Luego yo me alueño de su cuerpo La chori quiere sexo Y yo estoy dispuesto para eso Iniciamos con un beso Luego yo me alueño de su cuerpo Luego yo me alueño de su cuerpo La chori quiere sexo Y yo estoy dispuesto para eso Y yo estoy dispuesto para eso Iniciamos con un beso Luego yo me adueño de su cuerpo Traje condones de sabores Para darte amores Pintar tu mundo de colores Traje condones de sabores Para darte amores Pintar tu mundo de colores Me dice que no pare Le doy tan duro hasta que me dice que pare A las otras no te compares Que no hay ni una y al de estas que te iguales Que en la boca se la enjuague De todos los que he probado no hay uno que me iguales Se lo introduzco y no se sale De la porno hacemos documentales Las choris me dicen que callen Que no me conoce, que no le hable en la calle Que no le asombran los detalles Que ella tiene un título y sabe cuánto vale Tú eres mi demonio Yeah, mi demonio Tú eres mi demonio Mi demonio Tú eres mi demonio Mi demonio Tú eres mi demonio Mi demonio Yo le doy su levantón si me la encuentro en un party No canto reggaeton y me dice que soy un party Estoy aquí tirando humo al ambiente Pensando en ti Yo te lo juro no sale de mi mente Ese novio tuyo es un loser Júrale a Dios que un día no me lo cruce Donde lo hay es que lo dejo peluche Donde lo hay es que lo dejo peluche De la mañana son las tres Te aviso la y te secuestré En buenas horas te encontré En buenas horas te encontré Bonita tú eres mi bebé Y tú te dejaste llevar porque Tú sientes lo mismo que yo Si quieres lo hacemos tú No importa que tú se llamas Pero tú eres diferente Tú traes otro ambiente y te quiero probar Como yo le gusta el sex Lo hacemos como es Cajito la estampo como botella de Moe Ella chorrea como es Como yo le gusta el sex Lo hacemos como es Cajito la estampo como botella de Moe Ella chorrea como es Estoy aquí tirando humo al ambiente Todos tus venidos Desde dentro de tu cuerpo Y al recordarlo me siento vivo Quiero recuperarte Quiero recuperarte Intento llamarte Para reconquistarte Intento de todo y no lo consigo De lo que tú sacaste Te quiero ser contigo Este RISPET va para DJ Frio Recuerdo Todos tus venidos Mi piel dentro de tu cuerpo Y al recordarlo me siento vivo Quiero recuperarte Intento llamarte para reconquistarte Intento de todo y no lo consigo De lo que tú sacaste Irme solo contigo Irme solo contigo Dime lo que pasa Si ya no quieres nada conmigo Yo quiero tranquilo Yo quiero tranquilarte De otra ya le me tiro Pero me siento incompleto Eso no me llena, aún sigo vacío Como quisiera que estés aquí Ándale mucho a tenerte aquí Como quisiera que estés aquí Que estés aquí Ándale mucho a tenerte aquí Aquí, aquí, aquí Yo ya no quiero verte en más Tú me traicionaste con otra Ahora viene como sin nada Contigo ya no quiero más nada Ni loca contigo vuelvo a estar Almito no hay cohesa Fuiste con quien siempre quise estar No digas que todavía me amas Te amo pero voy a confesar Estoy con alguien que sabe amar Fuiste un tonto Yo di mucho y tú di te poco Te portaste como un niño loco Yo dos veces no me equivoco Tú estás loco Que sopa Soy el hombre que a ti te provoca El único que te pone loca Sé que quiere besarme la boca Mi labio no vuelve a besar Y mi cuerpo no vuelve a tocar Mi gemido no vuelve a escuchar Ya vete, no voy a regresar Sin ti yo no puedo estar Te extraño en la timidad Como tú no hay otra igual Recuerdo todos tus gemidos Mi piel dentro de tu cuerpo Y al recordarlo me siento vivo Quiero recuperarte Intento de amarte Para reconquistarte Quiero estar toda y todo No lo consigo No voy a poner Pero yo no se lo podía meter Me encanta jalarte por el pelo Cuando lo hacemos en el suelo Acostada, bocadilla, encállete Enloquece tu cuerpo de moda Y tú no tienes bien formado Máximo respeto para Selecta Frío que está controlando el área Quiero vivirme adentro de usted Pero no quiero otro bebé Protección me voy a poner Solo así se lo podría meter Me encanta jalarte por el pelo Cuando lo hacemos en el suelo Acostada, bocadilla, encállete Lo que hace tu cuerpo de modelo Es que lo tienes bien formado Tú me tienes traumado De tenerte otra vez estoy emocionado Sin perder tiempo te hago el party para un lado En la boca te pongo el sneaker Mi rola suena en el speaker De repente te detienes y me dices Que me venga en tu face Es que yo quiero besarte Lentamente, suavemente acariciarte Tomarte parte por parte Siempre supe que llegaría a desnudarte Es que yo quiero besarte Lentamente, suavemente acariciarte Lentamente, suavemente acariciarte Tomarte parte por parte Siempre supe que llegaría a desnudarte Eh, eh Solo imagina todo el entorno Estándote duro y tú caliente como un horno Comportándote como estrella porno Hay que darle uso, eso no es adorno Nena, dices que estás a dieta y no cenas Pero te encanta la berenjena Estás bien buena Me pide que te amarre con cadena Que te ponga la esposa y te tire por la melena Tienes fantasías que no ha cumplido Para esa misión soy el elegido Que su ex era muy aburrido Distraído y yo soy atrevido Tienes fantasías que no ha cumplido Para esa misión soy el elegido Que su ex era muy aburrido Distraído y yo soy atrevido Es que yo quiero besarte Lentamente, suavemente acariciarte Tomarte parte por parte Siempre supe que llegaría a desnudarte Eh, es que yo quiero besarte ¿Qué te fuiste? Me dejaste solito aquí en mi cama Llorando triste Me puse a fumar un film de marihuana Y me envolví, eh Como una rueda que trae la pala Yo, yo soy mi DJ, escúchame Vigo tu Selecta Frio en mixtape Yo, man Respe fire Máximo respeto para Selecta Frio Que está controlando en el área Te lo dice el Gusti Y tú te fuiste Me dejaste solito aquí en mi cama Llorando triste Me puse a fumar un film de marihuana Y me envolví, eh Como un gero linda que trae la fama Y tú volviste Profundida diciéndome que me amas Y me adapté A estar sin ti Cuando te necesité Lo estuviste ahí Tú te fuiste Y me dejaste satis Cuando te necesité Lo estuviste ahí Pa' mi Pa' mi No estuviste satis Ay, 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 ay Pa' mi No estuviste satis Ay, 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 ay Pa' mi No estuviste satis Ay, 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 ay Pa' mi No estuviste satis Ay, 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 ay Partiéndote el toto que es lo que hubo entre nosotros ya No pienses en regresar Que ahora ando enamorido Tus amigas me latino un trío Dicen que yo soy un mal parido Que la fama a mí me tiene confundido Tú te fuiste y me dejaste el corazón podrido No hay nadie que me llene este vacío Fumo para no estar aburrido Fumo para no estar aburrido Tú te fuiste y me dejaste solito acá en mi cama Llorando triste, me puse a fumar un feeling marihuana Y me envolví de tu mujer, nunca te trae la fama Y es que no los planes no saldrán Y tú volviste, tú olvidas dices no es que me aromas Lo siento pero tengo que soltar Llegó el momento de aceptar Tal vez yo no era lo que tú estabas buscando Tal vez tú no eras nena lo que yo quería Tal vez yo no era lo que estabas esperando Tal vez no pude llenar tus expectativas Ahora solo queda de aceptar lo que Yo no quiero nada en mi vida Esto fue el momento de aceptar lo que Bueno, 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 bueno El emperador No, 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 no Y es que algunos planes no se dan O simplemente en esta vida todo tiene un final Lo siento pero tengo que soltar Este rispe va para DJ Frío Tal vez yo no era lo que tú estabas buscando Tal vez tú no eras nena lo que yo quería Tal vez yo no era lo que estabas esperando Tal vez no pude llenar tus expectativas Ahora solo queda de aceptar lo que Ya no soy el amor de tu vida Quizás no es el amor lo que se acaba La paciencia es lo que se termina En un mundo lleno de sexo y placeres Te topas con las personas que menos quieres Abundo en conocidos, escaseo en frenes Muchos ni se conocen, ni saben que quieren Eso es más que obvio que tú me querías Si es delito amarte me busca la silla Disculpa por las veces que entro en agonía No pensaba que lo nuestro podía terminar Y ayer vi una foto que posteas en tu estado Tuve sentimientos encontrados Yo te quiero pero no estás a mi lado Es el destino, solo queda de aceptarlo Di que ese amor no habrá final Y si tiene un final, nunca fue amor De lo que pasó aprendí una lección Todo pasa por algo, tranquilo corazón Ironía es dedicarle frases y estados A personas que nunca lo ven En este juego lastimosamente salí fracturado Pero si preguntan estoy bien Dolería verte con otra persona Pensarte se ha vuelto mi adicción Pero esta vez le haré casualmente Dejo el corazón en modo avión Tal vez yo no era lo que tú estabas buscando Tal vez tú no eres nena lo que yo quería Tal vez yo no era lo que estabas esperando Tal vez no pude llenar tus expectativas Ahora solo queda de aceptarlo Porque ya no soy el ángel de la vida Tal vez yo no era lo que estaba Quizás pasaba por lo que sentaba Tal vez yo no era lo que te repite Por el mismo dilema Siempre que me iba regresaba Como si nada pasara No me importaba que me ignoraras Pero esta vez Yo nunca regresé Y te quedaste esperándome Tú te confiaste porque te quería Y nunca pensaste que algún día me iría Yo nunca regresé Yo nunca regresé Y te quedaste esperándome Tú te confiaste porque te quería Y nunca pensaste que algún día me iría Nunca regresé Y te quedaste esperándome Tú te confiaste porque te quería Y nunca pensaste que algún día me iría Si te controla mi tiempo Cazándome en sufrimiento Esperando el momento Pa' dejarme tirado en el pavimento Dando mate en lo que me daba Y siempre callando me quedaba Las noches que tú me ignorabas Diciéndome que estabas cansada Ahora tú quieres volver El tiempo retroceder El tiempo retroceder Te lo dije una vez Que el día que me fuera no iba a volver Sigues insistiéndome El tiempo retroceder Te lo dije una vez Que el día que me fuera no iba a volver Siempre que me iba a regresar Tu día que me iba a regresar Como si nada pasaba Yo no me importaba que me no era Ya no me encuentro con cualquiera Nunca regresé Mi mente te quede Mi cuerpo pide tus pies Pongo el mundo a tus pies Todo por volverte a ver Quiero volverte a hacer Está bien Que lo que a ti te sofoca Que todo el tiempo quemo rosas Que pone mi mente muy loca Loca Allí a A luz y mano Alucinógeno Traigo un flow alucinógeno Yeah Alucinógeno Hablándote en todos los sinónimos Alucinógeno Traigo un flow alucinógeno Yeah Alucinógeno Hablándote en todos los sinónimos Quiero volver a hacértelo como yo te lo hacía Quiero que conmigo te venga como te venía Quiero ponerte en las posiciones que te ponía Eres toda mi realidad al igual que mi mentira Pero me di cuenta que eres asesina Me dijiste que estaría conmigo pa' toda la vida Y eso sigue en mi mente todavía A causa del desfecho se aprovechan tus amigas Y ahora que no estás te extraño Más que nunca Ya me llamas No me buscas Eres la respuesta a todas mis preguntas Y al no tenerte eso me frustra Y te extraño Más que nunca Ya no me llamas No me buscas Eres la respuesta a todas mis preguntas Y al no tenerte más Yeah Alucinógeno Traigo un flow alucinógeno Yeah Alucinógeno Hablándote en todos los sinónimos Alucinógeno Traigo un flow alucinógeno Yeah Alucinógeno Baby Sigues tentándome Sigues calentándome Loco por tocar tu piel Lady Baby ¿Qué te parece mami? Si prendemos Un feelingcito y nos comemos Baby Ambos sabemos las ganas que nos tenemos Y que el deseo es extremo Yeah Eres candela pura contigo me quemo Voy pa' encima yo a nada le temo Baby Una botella de Moe pa' que brindemos Brindemos pa' que sexo se eterno Sigues tentándome Sigues calentándome Loco por tocar tu piel Lady Baby Sigues tentándome Sigues calentándome Loco por tocar tu piel Lady Baby Como un feeling Yo quiero consumirte Y alejar la espera Y venirte Quiero estar contigo Y tú pensando en irte Y sabes Que eso me pone triste Dicémonos algo Antes que tú te vayas Varo esto Al lado de la playa Mirando el mar Y tú en toalla Y te voy alucinando Cómo le jalas Y tú que haces Que no aguantas baja Que alcanza Que no se raja Siempre está ready pa' alta y baja Y es buena y también es mala Estoy coronado Te voy a buscar Vamos a celebrar Que en ese Future Sound Quisiera que las cosas Vuelvan a ser como antes Como al principio Cuando iba a buscarte Que en ese Future Sound Quisiera que las cosas Vuelvan a ser como antes Como al principio Cuando iba a buscarte Todo era divertido Ahora todo es diferente Y baby yo contigo Quería estar para siempre Dime qué pasó Cómo lo nuestro muero Cómo se acabó Dame una explicación Cómo esto se jodió Cómo eso pasó Porque fuiste escambiando veces de repente Cuando eras tú La dueña de mi mente Nunca te descuide A ti pasaba pendiente No entiendo nada Sinceramente Hoy puedo creer Que nunca me amaste Te di lo de envuelto Y solo lo pateaste Cayo otra vez Por no percatarme Pero pagarás Temprano o tarde El mal no te deseo Te deseo lo bueno Pero de parte mía Te dejo un consejo No te juzgando Con sentimiento ajeno Nunca me imaginé Que eras un veneno Que envenena la mente Todo con su ego Y te ilusionas Y se marcha luego Tenía los ojos abiertos Pero yo estaba ciego Por ti metía La mano hasta el fuego Aún pienso en ti Eso no lo niego Pero sal de delta Y empezaré de cero Me buscar un amor Que sea verdadero Que sea sincero Que te vaya bien Es lo que te deseo Que te vaya al cien Que encuentres un amor verdadero Dime que paso Como lo nuestro amor Como se acabo Dame una explicación Como esto se jodio Como se paso Porque fuisteis cambiando Así de repente Me dejaste picado Contigo tuve hasta sueños mojados Flow de RRT Me tienes traumado Hoy Me dejaste picado Contigo tuve hasta sueños mojados Flow de RRT Me tienes traumado Quiero volver a tocarte Con las ganas me dejaste Desde la última vez que te vi A otro mundo quiero transportarte De placer quiero llenarte Solo tienes que decir Que si Déjame darte la segunda dosis Yeah Quiero darte la segunda dosis Déjame darte la segunda dosis Yeah Quiero darte la segunda dosis Yeah Yeah Aquí me tienes lleno de ansiedad Me dejaste con curiosidad Quiero volver a probar Dame el chance de experimentar Quiero tenerte en dos más dos Saciarme con el polen de tu flor Aunque me un ladito a tu sabor Voy a tomar el riego no digas que no Solo tu tienes la cura Para calmar esa calentura No saco de mi mente esas locuras Que hicimos en la habitación oscura Y estoy claro que esto solo es sex Que los dos queremos una segunda vez Perdiéndonos lentamente en nuestra desmodel Quiero volver a tocarte Con las ganas me dejaste Desde la última vez que te vi A otro mundo quiero transportarte De placer quiero llenarte Solo tienes que decir Que si Déjame darte la segunda dosis Número uno Quiero darte la segunda dosis Déjame darte la segunda dosis Quiero darte la segunda dosis Quiero darte la segunda dosis Quiero darte la segunda dosis